¿Qué pasó, Chorrin? Sí, voy a comprar una torta. ¿Un atol? ¿A dónde? Una torta. Una torta, no, si ahorita estamos todos desayunados. ¿Jessica, ¿desayunaste? Sí. ¿Qué, bicho? Sí. Todos desayunamos, es que vuelven a comer, va. Es que comí, pero no me llené. O sea, es que vos comés y comés y no te llené. Uh-huh. Pero él le está haciendo pan su trailer. ¿Jessica, y no ven licuados ahí en... ¿Qué? Ah, licuadito, me callé bien más de galleta, mi. Miren, ¿y usted los hace, Jessica? Sí. ¿Y por qué no, por qué, miren, por qué no nos hace dos y cuando vemos ya se los voy a pagar? Pero con nosotros vamos a repartirlos todos. Sí, yo una galleta. No, lo vamos a repartir. No, ve. Ah, toque role, cabal, así. Solo para agarrar energía, por este pedacito que hemos... Pero la Jessica, como es nuestra amiga, lo va a regalar. Fíjese que a mi mamá le regalan las cosas. Sí, está todo caro, hija. Hijo. Es que se confunde con Chimirimbo, como le agarran un mato. Mira, Juelito, ella perdida, hablando con la novia. Es que Juelito anda bien. Juelito anda bien. En otro mundo anda, mira. Juelito anda en otro mundo, la Cuaqui. Bueno, la Cuaqui no puede caminar rápido, po. Pobrecita. Pero, Juelito, desde que hemos venido anda en otro mundo. Está enojado. Enojado. Es que lo que pasa es que no quería ir a hacer este reto. Ah, ¿por qué se la va a hacer? ¿Ah? Porque no le gusta limpiar las casas. ¿Verdad? Sí, sí, sí. No le gusta limpiar las casas. Pero yo que dejo lo hiciera, el mate, ¿verdad? Si no quiere hacer eso, pues. La intención es la que cuenta. Bueno, pues, Jessy, que nos va a enseñar su negocio. Sí. No, 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 de mi mamá. De su mamá, pero aquí es donde usted trabajaba. Sí. Ah. Ahí está la mamá, pues. Cuando yo pueda, le ayudo. Ahí está la mamá. Yo le tengo una pregunta, pero... Buenos días. Ay, qué bonito, hasta aquí hay hamburguesas, tortas. Hásela a Jessica cuando yo pueda, le ayudo. Que ahí todos los días subo y vamos, nunca la veo así. Ah, no, bebé. Igual. Qué bueno. Buenos días. Sí. Sí. Con permiso, aquí venimos con Jessica, ¿qué? Dice que nos va a hacer unos licuados. Tiene que agarrar yo o mi mamá. No, usted, usted. Por eso pasamos. Por eso pasamos. Por eso pasamos, usted me dijo. ¿Le queda un pelo ahí? Va. Nos va a hacer unos... Ah, mire, aquí está haciendo el repollo para las pupusas, me he dicho. Sí. Y ella hace todo. Ah, ya están ayudándole también adentro. Ah, hay gente. ¿Tiene más gente ayudándole? Pero su mamá, qué trabajadora, Eva. ¿Le permiso, permiso? No, pero ni la leche, antes que me he dado. Pero ella. Pero está en dos minutos, está listo. Rápido, de verdad. Mire, una pregunta. ¿Usted nos va a hacer las pupusas? Sí. ¿Cuántos nos va a hacer? 50 dólares. 50 dólares, cabalito. Ah, no, con 50, está bien. ¿Me lo puedo ir a dejar, verdad? Sí, me lo puedo marcar. Bueno, mire, entonces lo voy a pagar de un solo. Mira, ahí está. ¿Para que quedemos cheles? Solo me va a deber el encargo ahí. Papá, vamos a esperar hasta que coge las cajeras de la leche. Ah, sí, hombre, con chelita. ¿Cómo se puede acá? ¿Y de qué no me van a pedir? ¿De qué tenés? Ay, de galletas, de fresas, de zapatos, de minero. Qué rico, hay de todo. ¿Ah? ¿De qué quieren? ¿De galletas? ¿De galletas? Que todos se pueden pedir. ¿Ah? Todos se pueden pedir. No, joló. ¿Cuántos nos va a vender, Jessica? Dos, para toque y roble, de joló. No, tres, mejor tres. Están diciendo que vos estás invitando. Sí, él invitó. Yo los voy a invitar a ustedes, pero... Pero lo que yo quiero es que haya unión entre nosotros. No, o sea... No, como uno por aquí, mire. Allá, mire, no como... Chimerino nos ha ido por un lado. No, como Juelito, que... Es que se hagan. No, él está preocupado. ¿Hablando con el papá? Paja, vos el papá tiene toda la noche le habla a veces, vos. Paja, hombre, paja, eh. ¿Y no, si baila qué lindo? No, también me habla el papá, pura paja. Pero, pues, sí. Me caí el monstruo. Quiero ver, eh... Tres, hágame, para que compartamoslo acá. ¿Qué? Hágame dos de galletas y uno de guineo. ¿Qué? ¿El de guineo le gusta la cuaqui? ¿A mí también? Va. ¿Va? ¿Sí va? Es bueno ese. Y así que entonces este era su negocio. Este era mi negocio. Su negocio que trabajaba, le daban chamba aquí. ¿Y qué es lo que más hacía aquí usted? Fue además que todavía era como de cera. Yo iba a atender las mesas, a tomar la orden y ya. Y en la tarde veníamos las que se le va a poner y las que están encargadas. Esto es horrible. Ah. Y así en serio, a veces le dejaban propina, nunca le dejaban propina. A veces sí. Pero nada más cuando eran de allá. Como suscriptores que venían a saludar a la... Ay, Jessica. Cuatro, cinco dólares. Ahí, monedas. Ahí, monedas. Pero así cuando venían, digamos, chimarrín. Ay, Dios. Tenía un corazón de propina. No, ni te dejaba. Nada. Cuéle la voz, que tacaño. Gran tacaño, no dejabas nada de propina. Viendo que todo es trabajo. Vaya, Jessica, todo es trabajo, va. Porque el trabajo es muy aparte, las propinas, las propinas. Papá, yo hago el licorio y me dan un dólar de propina. Ah. Y me llamó a la propina, no quería. No, ahí como el trabajo de Jessica. Ey, usted también pedía la pupusa para Jessica. Sí. Sí, yo creo que me acuerdo que varias veces vine a comer yo con los Néstor. Ay, pero me he olvidado dejarte propina. O si te dejaba. Ah, no, 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 ni siquiera una cosa de propina. Es que como éramos cheros, dije yo, somos cheros, no creo. Aquí en el trabajo no hay cheros. Ja, 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 garrita. Oigan, bicho. Papá, no, 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 no. ¿Qué pasó? Nada. Pues sí, amén. No, pues, está bueno. No, 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 no. Y por qué vez que se congela? Para que no se arruine. Ah, se arruina la leche. Sí, sí se arruina. Wow. siempre mire ahorita vamos para su casa nos da permiso si mire que vamos que una suscriptor nos ha puesto un reto a todos estos bichos y los vayan a enseñar su cuarto aquí jessica y le vamos a dar un par de horas ahora para que la arregle bien es bueno todo en realidad y el mejor cuarto que está arreglado va a haber un premio pero premio grande pero es prohibido como era sorpresa verdad como lo puede decir desde antes no que lo que queremos que sea por sorpresa que les cueste y vaya cita es bien delicado ya vamos a ver ahorita vamos a checar no porque sea me estaba diciendo que los perros le sacan los papeles me decía ni modo que sean eso estamos a criticar ahí y los gatos también a tener gato lo que encontramos allá ahí los tenés ya lo vamos a grabar tan chiquis si los cuida vieron como están de timbones es más que les compro una comida del súper especial ajá para chiquitos para gatos es el agua estripada y se como que es a ver nunca han comido por esta del malito a nombre hay todos pingones eh me imaginé igual a nano bueno ya estuvieron a leche ya licuadito viste que mi tío moncho iba a chimirrín no medio lo voltea a ver pues si vos joder, que andas hijo pero y todas las noches hablas con el que te dijo y de que? y yo de verdad pues si, no se si a el le va a gustar o que hay que pedirle permiso primero y tanto así es en serio yo no, no lo me meto pues si porque este no tiene cosas que no quiere que quieran que vean ahí ay que tu papá como trabaja por el FBI no, no pero pues es que tenga cosas que no quiere que no le guste no le gusta a tu papá entonces no es que no le guste no se yo le pregunté primero le pedí permiso para saludarlo y que te dijo estaba bueno estaba bueno estaba bueno ya le pregunté también vaya pues decíle mira ve decíle a tu mamá si gana ahí le va a dar 20 dólares bueno ahí le va a dar un poquito decíle no ya le dije ya que si ahí le va a preguntar si le da que si ella tiene cosas que nosotros quiere que no veamos que si la recoja le dije nomás vaya vaya está bueno está bueno me llega me llega licuado papá licuado aquí tres licuados Jessica dijo ahorita lo voy a pagar por mi negocio lo voy a invitar a tres licuados tres licuados cuatro licuados una de guineo una de galleta y una de zapata claro no tres licuados dos de galleta y una de guineo creo que nos alcanza para toque y role mire mire que bueno Jessica no tiene que hacer quien no quiere dejar a Jessica que lo haga si por favor que lo haga la Jessica 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 no miento y el bolado que es es leche también dos una basada por cada licuado por cada licuado y ahí le faltaba pero esa es leche también le chan para que le dure más porque aquí todo ha medido y así ya una bolada por un licuado y aquí vamos a hacerle cuántos licuados dos dos y de ahí uno ajá y el bolado que es vainilla vainilla el pared volado que uno le echa para comida esencia vainilla no le digo que parece como que es salsa negra salsa roja y es que le echa la comida pero no es no lo parece a casa perra ajá esa correcto tu papá había traído un botecito de él que trabajadora mira Jessica aquí dijo que le falta la bolada que se pone la la gabacha la gabacha así de la gabacha con el uniforme también ajá 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 nosotros venimos nosotros estamos por allá y ya llegamos ellos de verdad también vienen a estar los bichos sí antes sí ya no vienen pero pero que problema a mí no me creas ni mucho pero chimirín dice que antes venía por venir talerde pero como ahora también ahí en la casa no es que nosotros no te la vayan a estar brillando pero ahora en la noche vamos a venir aquí arriba ajá y por qué yo voy a venir yo voy a venir vaya 10 dólares por día ponemos pero como ella había dicho que no iban a estar trabajando ajá por eso uy prendanme ya está vendido conéctelo ya vende que rico de hecho sería bueno un negocio de estos así de licuados pero poner un montón de licuados fuera bonito como en la como en el río o en la calle pero si fueran roto para que la gente tenga algún calor que vea pero ajá pero es que no es fácil también vos cuesta o no cuesta pero va a ser fácil esto es malo para comprar la leche porque la leche está cara carísima está carísima la leche ¿cuánto cuesta? la leche que valía antes el galón de esos galones valía 4 y algo ahora vale